Día 2 en la ciudad de Tokio Ayer en la noche tembló Me estaba yo muriendo porque estamos en el piso 14 Pero bueno, estamos listos y ¡vámonos de hoy! Primera parada, el Tokio Sky Trip El costo de la entrada es de 1.000 yenes Con una altura de 634 metros, este edificio fue inaugurado en el año 2012 Podrás recorrer este mirador en una hora Y pues nos encontramos en el Skytree de Tokio Dicen que esta es la torre más alta del mundo Aunque por ahí escuché que no es cierto No lo sé, tendríamos que rectificarlo La verdad es que es un mirador bastante bonito Qué miedo después del temblor de la noche estar aquí arriba Pero la verdad es un recorrido muy rápido Llegas a un lugar, subes en el ascensor y vas bajando Para llegar a lo que vamos a ver ahorita que es el piso del cliente La verdad es que es el piso del cliente Llegando al barrio Asakusa, se encuentra el templo budista más antiguo de Tokio Senso-ji La entrada del templo está cuidada por dos guardianes Si te fijas a los lados, encontrarás dos sandalias donadas por los japoneses como ofrenda a los guardianes Por estar parados tanto tiempo cuidando el lugar Como se dan cuenta, este es el templo más famoso de Japón Está llenísimo, debes de tener muchísimo cuidado Tiene muchísima gente Aquí atrás de mí justamente es la torre de los elementos Y aquí justamente entrando por la vía principal Vas a tener un acceso Que es la parte justamente aquí del incendiario Lo que tienes que hacer es echar el humo hacia la parte que tú deseas sanar O solamente por tu bienvenida a tu vida Entonces entra por aquí, toma un poco de uno, disfruta el lugar Como dato para evitar a las multitudes El templo está abierto desde las 6 de la mañana La verdad es que el templo está muy bonito Está muy lleno de gente Pero si vienen, no olviden hacer dos purificaciones Una, la parte de la purificación Y dos, la parte de la moneda Que tienes que aventar para el bien de la fortuna Un deseo que tú quieras pedir Hay personas que te explican cómo hacerla Y si no, aquí les digo qué es lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer es formarse ahí Y lo primero que tienen que hacer es una reverencia Después de la reverencia van a aventar la moneda Van a pensar el deseo Van a aplaudir dos veces Y van a hacer otra reverencia Eso es como, esa es la manera correcta En la que se tienen que pedir allá adentro en el templo Bueno, ahora lo que vamos a hacer es Platicar la fortuna Entonces vamos a meter aquí Y luego vamos a pegar este Y hay que buscar este cosito de aquí Acepté Oigan, me salió más la fortuna Entonces cuando esto pasa Lo que haces es doblar tu papelito Y amarrarlo en tus partes de aquí Y lo dejas aquí como para que el templo te cuide Y no se vaya a romper Entonces vamos a amarrarlo ¿Quieres conocer al luchador de sumo Y el barrio rojo de Tokio? No te pierdas el siguiente video Si este video te gustó Suscríbete a mi canal No olvides compartir Manita arriba Y vámonos de viaje ¡Suscríbete al canal!